hola qué tal muy buenas tardes sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase del día de hoy espero que se encuentren bien en casa vamos a ver algunos segundos mientras que se van conectando a nuestras compañeras y compañeros a lo que es la transmisión de esta tarde pues bueno yo por acá les puse el título de que vamos a estar trabajando en lo que es un anillo bueno esa es la idea principal verdad pero depende cómo se vaya desarrollando lo que es esta clase vamos viendo el resultado verdad las que se van conectando este por favor apóyenme diciéndome si se ve y si escucha bien lo que es la transmisión en vivo ok déjenme voy ingresando por acá perfecto y bueno este por acá ya hay algunas personitas conectadas por favor las que están conectadas por favor díganme si se ve se escucha bien la transmisión para continuar hola qué tal marger y muy buenas tardes un gusto que estés aquí con nosotros marie mendoza un gusto qué tal cómo se encuentran en esta tarde en casita compañeras y compañeros se ve y se escucha bien el audio perfecto gracias genial hola hola madre qué tal buenas tardes un gusto por favor alejandra te yo se ve perfecto excelente se ve y se escucha bien perfectísimo pues bueno las compañitas que están por acá conectadas ya por favor este es algo que siempre les pido no solamente para mí sino también para cuando esté algún maestro transmitiendo en vivo este la manera en la que podemos poder apoyar a lo que es el maestro es estar compartiendo lo que es la transmisión en vivo en los diferentes grupos de bisutería para que puedan llegar a más personas lo que es esta información verdad que es el aprendizaje del arte del alambrismo y también ellas puedan experimentar y apasionarse en lo que más nos gusta que es el alambrismo verdad este porque somos muchas personas que compartimos lo que es este bonito arte verdad nos nos gusta este aparte de que lo tomamos como una terapia verdad este nos ayuda mucho a tener ingresos entonces compartamos compartamos cada vez que veamos algún maestro verdad este dando un tutorial en vivo este podemos entrar a saludar y después compartimos y de esa manera aunque no estemos en todo lo que es la clase de esa manera apoyamos demasiado a los maestros entonces este les dejo esa recomendación verdad yo por acá ya estoy mientras que estoy acá hablando con ustedes yo también yo estoy compartiendo en los diferentes grupos a los que pertenezco verdad este ya que pues el transmitir lo que es este arte verdad este no creo que haya ningún ningún problema porque cada uno de los grupos comparte la misma visión que es compartir el conocimiento del arte del alambrismo permítanme aunque sí que pertenezco a otros grupos estoy viendo si es de bisutería bueno creo que sí agarramos ok permítanme un segundo ya casi termino de compartir compartir más de 10 grupos pero que les esté llegando la notificación fíjense que ha estado fallando un poquito lo que es este lo que es facebook no les llegan las notificaciones no les llegan las notificaciones de que estamos transmitiendo en vivo entonces por ahí ha habido algunos problemitas de que no nos damos por enterados bueno creo que ya termine perfecto bueno antes de continuar déjenme les muestro por acá que próximamente estará en el mercado verdad lo que es este set de pinza que es una es un set micro es un set micro que está muy interesante este ahorita lo acabo de abrir y me llamó la atención mucho alguna de sus pinzas que no lo trae todos los sets entonces déjenmelo lo voy viendo por acá que es una pinza de puntita plana que está bien padre miren está súper micro la punta miren es del tamaño de la pinza jurón verdad que es súper micro miren está increíble y la ventaja es que ahora viene en un set y obviamente pues viene lo que la pinza plana pero esta también es micro verdad esta es mucho más delgada que esta porque traemos la de corte la cónica que me llamó la atención la cónica que la punta de la cónica es sumamente pequeñita y está increíble verdad porque a veces buscamos detalles muy pequeños esta también me llamó mucho la atención este alguien que sepa de estas herramientas está como para que se usa pero me llamó mucho la atención planeta con esta punta está increíble y pues la plana cuadradita que también viene micro entonces mucho más micro que las micro que usábamos que las había mostrado anteriormente de otro ser que viene siendo este bien mucho más micro me encantó me encantó ese set que es súper súper micro este era el micro pues ahora ahora es más micro ando buscando por acá la plana la normal para que vean la diferencia mientras que se van conectando a nuestras compañías y compañeros a lo que es esta transmisión por favor apóyeme compartiendo lo que es el tutorial en los diferentes grupos de bisutería ya lo encontré acá la pinza para que ustedes vean la diferencia verdad este es el set normal que todos tenemos luego pasamos al set que manejaban ya micro y ahora salió lo que es esta que es mucho más micro ok está increíble pero me enamoré de esta de esta plana súper micro se ve como cónica pero no es cónica déjenme enfocar un poquito miren ahí está es plana me encantó pues bueno este era el dato que les traía de nuevo verdad que ya próximamente lo va a estar lanzando designs verdad este set de pinzas micro y está muy interesante bueno por acá tenemos nuestros alambres déjenme volver a ingresar a lo que dice el tutorial que me perdí ya ok a ver vuelvo a ingresar por para actualizar ok listo mini micro de media caña hola hola de la llana hola gladys diva muy buenas tardes si está padrísimo buenas tardes a la y a todas las compañías que se me estuvo por ahí pasando carmen escalante maribel cruz más su a marta gracias margaret padre y este y todas las compañeras que se están conectando a esta transmisión muchas gracias por estar acá presentes pues bueno el día de hoy vamos a trabajar lo que es un proyecto este espero que algo sencillo verdad como siempre les digo pero vamos trabajando a la marcha verdad traigo en mente lo que es elaborar lo que es un anillo ok y por acá no sé cuánto alambre necesito verdad o cuánto vamos a necesitar pero vamos a estar cortando lo que son unos 25 centímetros tal vez o 30 para que no nos falte verdad porque recuerden que es mejor que nos sobre a que nos falte yo por acá ando buscando nuevamente lo que es mi regla que siempre traemos un poquito perdida este ya me hace falta lo que es mi tapetito a veces con con las medidas aquí habíamos cambiado este tapete pero creo que vamos a volver a cambiar hola lulu muy buenas tardes mercedes un gusto angie rodríguez sean bienvenidas compañeras por acá vamos a cortar lo que son 30 son 15 y otros 15 son 30 no sé qué vaya a resultar de este trabajo pero esperemos que sea algo increíble cómo han estado compañeras que andan haciendo a esta hora verdad ya es más o menos tardecita bueno hay personas que comen un poquito tarde no como a las 3 o 4 ustedes ya comieron yo como un poquito temprano yo como de 12 a 1 es el rango en el que yo estoy comiendo comemos muy temprano pero hay personas que acostumbran a comer un poquito tarde comiendo ya ven a la anda comiendo la hora de la comida para ella este bueno por acá corte 30 centímetros y vamos a usar lo que es nuestro alambre tal vez calibre 26 para terminar rápido para terminar rápido aunque también podemos usar el 28 verdad ya dependiendo de la decisión de cada uno de ustedes es el alambre que van a estar usando yo voy a cortar por acá algún metro y medio más o menos ya dependiendo si me va faltando voy agregando vale bueno vamos a hacer un anillo verdad y más o menos del número 7 yo por aquí voy a ocupar como 3 y medio 4 es decir verdad yo tengo 30 centímetros entonces yo tengo que restarle 4 centímetros que voy a usar de frente para el anillo vista frontal del anillo entre 4 y 5 vamos a tomar 5 para que nos sobren 25 centímetros de los 30 que tengo esos 25 los divido entre 2 y nos da lo que es 12.5 ok hola buenas tardes Sandra entonces esos 12.5 es la medida en donde voy a iniciar con el tramado que tengo pensado hacer es el tramado cruzado o infinito verdad o forma 8 y doy una vuelta y tomo la otra línea la segunda que había tomado y la abrazo también ok y empiezo a cruzar una vuelta y una vuelta solamente ok con la finalidad de abrazar las dos varillas ok entonces aquí tengo pensado abrir un poquito lo que es mi anillo verdad para irle dando una curvatura a lo que es este anillito que sea la parte frontal saludos hasta Costa Rica Teresa pura vida y vamos a tomar lo que son acá unos 4 ok igual del otro lado abro voy elaborando una curvatura ya depende del gusto de cada quien verdad se necesita una curvatura más abierta pues más así como que gordita verdad o más delgadita ya depende del gusto de cada una de ustedes y por acá tenemos los 4 ok más o menos ahí ¿cuánto se va a abrir? bueno yo por aquí abrí lo que son 1.2 o 1 centímetro 1.2 pura vida también para ti eh angi angi o ¿cómo se podría pronunciar? angi 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 o se pronuncia como angi complicado este por acá vamos a tomar lo que es una una eh pinza plana ok tenemos que abrir la pinza y voy a abrir hacia afuera ok sencillísimo ¿verdad? y abrimos hacia afuera ahí está entonces aquí mi intención es mantener esta forma del anillo de la parte frontal hola señora Rosa M muy buenas tardes y iniciar con lo que son el tramado eh infinito ok doy una vuelta y una vuelta una vuelta y una vuelta esto con la finalidad de subir un poquito más a lo que es la abertura entonces cruzo acá y doy una doy dos doy tres y cruzo ok cruzo la varilla frontal ok déjenme retirar un poquito las cositas que tengo por acá en la en la transmisión para que enfoque bien lo que es la cámara doy uno doy dos doy tres y a la cuarta cruzo nuevamente ok hola señora Guadalupe Mena muy buenas tardes y cruzamos hola maestra Iredi buenas tardes doy uno doy dos doy tres y al cuarto cruzo ok de esta manera y otra vez doy uno doy dos doy tres y al cuarto vamos a cruzar ok doy uno tengan cuidado de no de no malformar lo que es la estructura aquí se mueve un poco se está moviendo tengan un poquito de cuidado y doy uno dos tres y al cuarto voy a cruzar vale aquí en el cuarto voy a tomar lo que es la punta de mi alambre calibre 26 y vamos a insertar algunas piedritas para ir colocando como decoración yo por acá traigo lo que son unas hematitas en color rosita ok chiquitas de de uno a dos milímetros son pequeñitas pequeñísimas entonces por acá voy insertando estas que están aquí sueltitas en lo que es la punta de mi alambre para ir decorando ay se le van volando para ir decorando lo que es este tejido que estamos haciendo vamos a recuperar los que se cayeron aquí se dobló un poquito el alambre y eso hace que no baje la piedrita hola hola Gladys saludos hasta Guanacaste Guanacase Guanacase Costa Rica si es Guanacase correcto hola hola sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro tutorial de esta tarde continuamos colocando lo que son las piedritas vamos a ver acá que tal como se encuentran en esta tarde compañeras ya comieron o todavía no comen Asela que tal buenas tardes si me saludaste es que se van subiendo muy rápido los comentarios compañeritas no lo hago a propósito buenas tardes Ruth un gusto aquí vamos abriendo despegando estas piedritas ah entonces si lo pronuncié es que yo dije que no era Guanacaste al principio si dije Guanacaste pero luego vi que puso Gladys Guanacase a ver acá arriba dejé en el león puso Guanacase si ahí lo puso entonces estuve dudoso de que si me había equivocado aquí continuamos si fui ahí al si conocí el Volcán Arena continuamos Susana buenas tardes un gusto es cierto si ahora en en agosto la primer semana y la segunda semana de agosto por allá vamos a estar en desamparados vamos a tomar lo que es nuestra punta cónica y vamos a cerrar lo que es la punta del alambre calibre 26 hola holguita buenas tardes Susana que tal un gusto y vamos a bajar todo lo que son nuestras piedritas ok vamos bajando todas nuestras piedritas ahorita y las acomodando sobre nuestro trabajito que vamos a hacer verdad por aquí voy a acomodar una piedrita ahí solita y doy uno doy dos doy tres doy cuatro y a la quinta cruzo ok así de esta manera estas piedritas son se llaman hematitas y son de uno a dos milímetros y son facetas dos tres cuatro y a la quinta cruzamos verdad entonces por acá podemos colocar lo que es otra piedrita un cruce sí y un cruce no ok déjenme que bajen otra vez porque se quedan muy arriba ahí está hola maestra Lidia que tal buenas tardes Lidia Ángeles si voy a estar solamente en desamparados este de hecho eh algunas compañeras que fueron a lo que es el curso pasado eran de Guanacaste dos tres cuatro cuatro cinco y a la sexta cruzo ok y me abrazo nuevamente y doy uno dos tres cuatro y cinco y coloco una piedrita nuevamente ok si voy a estar en desamparados este lo que es los primeros de agosto la primera semana de agosto luego luego que es tres no algo así o es primero no me acuerdo tres cuatro y cinco es un viernes un sábado y un domingo y luego eh nos pasamos al siguiente fin de semana otra vez viernes sábado y domingo eh lo está organizando eh se llama la compañera maestra ¿verdad? Jessica Flores por allá si le gusta mándame un mensaje y le mando lo que es el número de whatsapp de Jessica para que le mande toda la información de los costos dos tres cuatro cinco y cruzo ok y doy uno sí vamos a aquí vamos a medir la abertura y es un bueno era un centímetro y ya se movió menos de un centímetro la intención era un centímetro pero ya saben que se va moviendo el trabajo poco a poco como vamos trabajando y en esta ocasión se fue cerrando un milímetro ¿verdad? debería ser un centímetro dos tres cuatro y en esta quinta toca poner la piedrita ¿ok? entonces antes de continuar déjenme hacerles la cordial invitación a nuestro próximo taller que inicia ya ya va a iniciar este 2 de mayo este próximo 2 de mayo iniciamos es un curso en línea ¿verdad? si usted no tiene la posibilidad de tomar cursos presenciales ¿verdad? porque a lo mejor no tenemos el tiempo este o queremos trabajar desde la comodidad de nuestras casitas pues puede tomar un curso online entonces vamos a iniciar este próximo 2 de mayo y es la segunda eh versión eh de lo que viene siendo el curso entre amigos maestros del alambrismo con el equipo de maestras Mayra Reina este Chelys Valleza Iredi Mora y un servidor y vamos a iniciar este próximo este 2 de mayo su costo es un costo simbólico que tiene un costo de 500 pesos mexicanos o 36 dólares ¿ok? ¿cómo podemos pagar? eh puede pagar por vía Paypal vía Western o si vive acá en la República Mexicana podemos estar pagando por transferencia o depósito vía Oxxo ¿ok? igual si ocupa información mándeme aquí ahorita mensajito déjenmelo de una vez este mándame por aquí por Facebook lo que es un mensaje y ahorita que termine lo que es la clase este vemos lo que son sus dudas 3 4 5 y cruzo hola que tal buenas tardes joyería artesanal Rosy gusto y cruzo ok 1 2 3 3 4 5 y toca nuevamente colocar una piedrita ok vamos colocando una piedrita en cada es un cruce si uno no uno si y uno no en colocación de de piedritas ok entonces vamos poco a poco trabajando dejemos que baje la piedrita ahí está y cruzamos ahí estamos es uno dos tres cuatro cinco y a la sexta cruzo hola que tal buenas tardes señora Marta cenicero es un gusto y vuelvo a cruzar y doy uno dos tres cuatro cinco y vuelvo a cruzar ok estoy acomodando aquí lo que es la estructura que no se vaya perdiendo lo que es la forma es la parte de aquí del anillo entonces ahorita continuamos aquí sigue nuevamente colocar lo que es una piedrita estamos trabajando lo que es el proyecto de un anillo ok traemos la idea por ahí de cómo armarlo uno dos tres cuatro cinco y vuelvo a cruzar ok cruzo ahí estamos vamos uno dos tres a ver permítanos que se desenfocó aquí la cámara se vuelve medio loca con tanto movimiento discúlpenme cuatro cinco y vuelvo a cruzar y pues bueno aquí ya toca lo que es poner una piedrita ¿verdad? entonces colocamos otra piedrita listo ok hola ¿qué tal? señor Toño Domínguez muy buenas tardes un gusto uno dos tres cuatro cinco y cruzo buenas tardes Mari Carmen Gaitán sean bienvenidas compañeras mil disculpas si se me pasa algún saludo no lo hago a propósito uno dos tres cuatro cinco y cruce aquí ya toca poner otra piedrita ¿quiénes de los que están aquí ya conectadas? este ya son parte de lo que es el taller maestros del alambrismo que iniciamos este dos de mayo aquí continuamos colocando la siguiente piedrita estamos haciendo un anillo vamos a hacer un anillo yo señora Elvira muchas gracias este por apoyar lo que es este proyecto este les va a encantar totalmente como el anterior dos tres cuatro cinco y cruzo ok usted también señora Miriam Zambrana que bueno me da mucho gusto que puedan estarnos acompañando el dos de mayo que es fecha que da inicio lo que es el taller maestros del alambrismo tres cuatro cinco y cruzo creo que esta sería mi última piedrita aquí más o menos más menos hola señora Aurelia blue también usted que bien me da mucho gusto este ya somos bastantitos ahí dentro del curso este ya estamos súper ansiosos de iniciar verdad ahorita no arrimo el brazalete que voy a estar trabajando pero este espero es que lo tengo aquí lejitos no me puedo levantar pero en los próximos tutoriales lo voy a lo voy a arrimar es que lo que fue el fin de semana hice limpieza aquí de mi escritorio porque tenía un desorden total entonces todas las cosas que ya tenía hechas por aquí que a veces les muestro las guardé en una cajita y ahorita pues está este no la tengo aquí cerca tres cuatro cinco y cruzo así es que les debo el diseño para mostrárselos pero ya lo han visto lo han visto en otros tutoriales que ya se los había mostrado entonces tres aquí voy a disminuir a tres y a la cuarta cruz ok disminuimos un poquito uno aquí doy dos y a la tercera cruzo ok voy disminuyendo las vueltas se dan cuenta para que se haga el detallito igual como lo permítanme porque volvió a desenfocar como lo iniciamos en esta parte mil disculpas no lo hago a propósito es el la cámara del celular dos tres y cruzo ok doy uno dos y cruzo ya disminuyó se dieron cuenta y doy uno y uno ok ahí está quedamos como iniciamos totalmente ok entonces esta va a ser la parte de mi anillo de enfrente ok y ahora pues va a quedar lo que es iniciar lo que es un tramado ok miren esta es la opción de que sea un anillo así sencillito o le agreguemos una tercera línea a cada lateral una aquí y otra acá ahora la podría ser como ven ustedes sencillo para que se vean más rápido ¿no? yo creo y bueno voy a iniciar lo que es un tramado sencillo junto línea uno y dos paso lo que es la línea uno y doy uno doy dos doy tres y junto ok ahí está paso línea uno nuevamente y doy uno dos tres y vuelvo a juntar los dos continúo uno dos tres y junto si la saludó señora Aurelia y junto línea uno y dos paso línea uno y doy tres vueltas uno dos y tres muchas gracias a las personitas que se dieron el tiempo de pasar a saludarnos de estar presentes de estar compartiendo el tutorial en los diferentes grupos de bisutería es algo que nos ayuda bastantísimo a nosotros los maestros cuando estamos transmitiendo lo que es una clase en vivo entonces no solamente cuando esté yo este cuando esté cualquier maestro verdad una forma en la que usted puede estar apoyando al maestro es estar compartiendo el tutorial en los diferentes grupos de bisutería de esa manera este nos estaría apoyando totalmente elaboradas muy muy elaboradas dos tres y junto los dos ok es que me da miedo ya este dos tres porque no a todas les gustan las cosas muy elaboradas mira continuamos ok juntando línea uno y dos saludos de Sam molina un gusto que bueno que si la salud de la señora Aurelia a mi sencillo perfecto todos lo vamos a hacer sencillito ya no agregué nada tenía la intención de agregar una tercera línea para que se viera un poquito más grande pero así sencillo lo vamos a dejar así como vienen las dos líneas ok solamente que pues va a dar una vuelta completa y otra media para el frente ok entonces aquí doy una dos tres y junto las dos líneas entonces vamos avanzando poco a poco ok esta idea la traía fíjense que lo traía en mente para un brazalete pero lo estamos exponiendo en algo más pequeñito en un anillo dos tres y junto línea uno y dos si a veces son es bueno ponernos retos realmente verdad con creaciones un poquito más grandes o que llevan un poquito más de trabajo y me gustan muchas las creaciones así un poquito complicadas porque aprendemos sobre todo técnica y armado y estructura de los diseños y eso nos va generando que a un futuro nosotros podamos estar este pues creando nuestras propias piezas es parte de para ir siguiendo creciendo para seguir creciendo perdón en lo que es el arte del alambrismo doy tres vueltecitas y voy a juntar línea uno y dos hola Hilda Sonia muy buenas tardes hola Minda Sandoval un gusto pues bueno es un gusto verdad que varios de ustedes ya estén inscritas dentro de lo que es el curso entre amigos maestros del alambrismo que inicia este 2 de mayo ok ya estamos a casi nada de iniciar 1 2 3 y junto línea 1 a 2 verdad si usted ya tiene su lugar apartado solamente pues diríjase con lo que es el maestro con el que apartó verdad para poderle estarle mandando lo que es el acceso ya se están mandando los accesos a lo que es el curso entonces este no se quede fuera no pierda la oportunidad de seguir creciendo en el arte del alambrismo seguir aprendiendo constantemente porque uno nunca deja de aprender tanto uno como maestro como ustedes como compañeras que llevan lo que son los talleres este seguimos aprendiendo y algo muy importante verdad y que es bueno recalcar es que también uno como maestro aprende de ustedes verdad porque ustedes van aprendiendo lo que es la técnica la estructura y nos van sorprendiendo con diseños totalmente nuevos que pues este suman suman a este bonito arte para seguir creando nuevas piezas uno dos tres y junto ok continuamos uno dos tres y junto ok de esta manera vamos avanzando ahorita vamos a usar nuestra pinza de silicona para juntar bien lo que es este trabajo e ir planchando planando lo que es nuestro trabajo ok con nuestra pinza de silicona hola señora Cecilia Gutiérrez un gusto muy buenas tardes y a bienvenida entonces ya varias de ustedes están inscritas en el taller wow eso es increíble por acá llevo un avance de lo que viene siendo cuatro centímetros vamos a hacer un poquito más ok uno dos tres y junto línea uno y dos línea uno dos tres junto línea uno y dos ok uno dos tres junto línea uno y dos así me la llevo ok uno dos tres y usamos nuestra pinza de silicona para ir juntando y planchando miren así va quedando ya el resultado entonces voy a dirigirme a cortar otro tramo de melambre calibre 26 para poder continuar con el otro extremo he de cortar algunos 50 centímetros y continuamos ok el otro extremo vuelto para acá bueno esto lo voy a hacer a la inversa ok para ver qué resultado tenemos aquí dos tres ya contando los que estaban ahí verdad había una vuelta existente y continuó con la serie vale hola Silvia Tobón muy buenas tardes y continuamos uno dos tres y junto línea uno y dos ok continuamos con el mismo procedimiento uno dos tres juntamos uno y dos otra vez uno dos tres junto línea uno y dos uno dos tres junto línea uno y dos uno dos tres pincha de silicona bien enderezando bien el trabajo vamos a cortar aquí para permitirme y damos continuidad a nuestro trabajo buenas tardes marivás que es un gusto y damos uno dos tres y junto línea uno y dos ok uno dos tres juntamos línea uno y dos vale y así constantemente consecutivamente vamos avanzando tres junto línea uno y dos uno dos tres está súper sencillo el proyecto verdad va a ser un proyecto vendible el que usted va a poder estar pues ofreciendo a sus clientes verdad y tener ganancias de esta manera pues podríamos estar juntando para poder tomar lo que es el el curso entre amigos maestros de alambrismo que inicia este próximo 2 de mayo verdad que tiene totalmente un costo simbólico de 500 pesos mexicanos o 36 dólares verdad vamos a estar elaborando no son siete no son diez son 16 diseños verdad estamos trabajando dentro de lo que es el taller 16 diseños somos cuatro maestros y cada maestro da cuatro diseños entonces va a tener variedad de diseños variedad de técnica variedad de estilos verdad porque cada maestro tiene totalmente un estilo muy diferente de crear entonces continuamos hola Mayrita de nada hola buenas tardes Feral muy buenas tardes tres y junto línea uno y dos y nuevamente doy uno dos tres línea uno y dos uno dos tres línea uno y dos ustedes que número de anillo es el que venden más compañeras línea uno y dos uno dos tres hola que tal hormiga muy buenas tardes hola señora nena de león un gusto y junto línea uno y dos uno dos y tres el número ocho ustedes que número venden más de anillo compañeras uno dos por lo general es como del siete al ocho los que más se venden verdad o el el más este pedido pero yo casi siempre los hago del número siete casi siempre ocho sí pues sí sí 7.8 uno dos tres y junto línea uno y dos sí totalmente creo que es del siete al ocho los anillos que más se venden uno dos tres línea uno y dos uno dos y tres continuamos vamos aplanando plancheando y por acá tenemos lo que son tres y medio de este lado casi cinco entonces nos falta un poquito más está súper rápido este proyecto este y súper vendible pienso yo esperamos que sea un buen resultado este diseño que traíamos en mente y continúo con el nuevo tramado ok continúo con el nuevo tramado súper sencillo tres vueltecitas dos tres y juntamos línea uno y dos hola hola qué tal un gusto junto línea uno y dos y paso a línea uno dos tres punto línea uno y dos uno dos tres vamos a juntar todo muy bien que no se suba y por acá volvemos a medir casi cuatro y medio buenas tardes qué piezas estamos realizando estamos realizando un anillo y estamos trabajando a la marcha no traemos de muestra nada solamente algo que estamos creando dos tres y junto línea uno y dos uno dos tres línea uno y dos dos tres y de esta manera vamos avanzando de nada señora Marta Álvarez estamos haciendo un anillito sencillo sencillísimo no para hacerlo cuatro yo le recomiendo que usara alambre calibre 16 o 14 con el mismo procedimiento de hecho la idea era un brazalete pero me iba a extender mucho en el tutorial entonces traté de reducirlo a lo que fue un anillo porque si va a quedar bien padre de aquí a acá lo que es este detalle como brazalete igual después vamos la clase este con un poquito más de tiempo miren aquí son los cinco casi los cinco ahí vamos pero el procedimiento es el mismo ¿verdad? vamos a tomar lo que es la balasta medora de anillos que traemos por acá a ver permítanme que ya se nos anda oxidando quién sabe por qué se habrá manchado a lo mejor porque la tengo con las demás herramientas a ver si se le puede quitar está oxidando un poquito ok está bien pesada esta vamos a hacerlo como número siete ok y vamos a ver para qué lado podemos girar ok vamos a ver si ya terminamos siete aquí y giro y el otro lado igual ok retiramos y vamos a hacerle un detallito también cruzado pero muy poquitín ok muy muy un poquito para una express es que es un diseño sencillísimo podemos dar para gratuito no pasa nada porque el brazalete es igual que el anillo súper sencillísimo lo que es esta parte como idea de de brazalete bueno aquí vamos a cruzar uno dos y cruzo 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 y cruzo perdonen dos y cruzo aquí la cruza y cruzo uno y este cruza uno y cruzo uno y cruzo ok uno y cruzo es un detallito muy pequeñísimo ok y este lado lo vamos a envolver para hacer un mini caracolito ok tiene lo que son cuatro centímetros de cuatro cinco centímetros ok todo depende del yo medí de aquí a este extremo de mi dedito y medían cuatro entonces como si va a ir abriendo le agregué medio a un centímetro más por la abertura pues por aquí un recubrimiento pequeñísimo de un centímetro me regreso porque se empalmó ahí está y continuamos ok muchas gracias minda hola rosy ah buenas tardes y déjenme ir por acá aquí ya tenemos un centímetro lo recorto aquí el sobrante dejo medio centímetro miren me sobro poquito como de mis pinzas micro que les enseñé a un inicio vamos a tomar la cónica que está bien pequeñísima me encantó ese set que apenas va a salir que se los mostré a un inicio del tutorial son pinzas súper súper micro entonces damos vueltecita ahí está y con nuestra pinzita planita acomodo ok de este otro lado vamos a darle también recubrimiento ok tiene que ser algo más pequeñísimo este de aquí vamos a ver si con este también podemos empezar con lo que es el cruce comprarla pues bueno aquí dentro del grupo de la maestra Mayra maneja diferentes proveedores recuerden solamente la indicación es que chequen muy bien que sea un proveedor confiable ok que se lo recomiende mucha gente 1 2 y cruzo 1 2 y cruzo ok 1 y el segundo cruzo 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 por acá yo hice de este cruce lo que son punto 6 ok por acá también ya casi hola que tal cari buenas tardes un gusto hola que tal maestra de bernica morales buenas tardes 1 y cruzo ok y vamos a cruzar y normalmente cruzo aquí voy a dar dos vueltecitos voy a cortar el sobrante porque relativamente ya casi no hay alambre entonces voy a cortar otro segmento miren va quedando ya el anillo para comprarse el set que yo estoy usando es de la marca designs y ese lo encontramos con la maestra terecruz terecruz ok todo lo que es la marca de science es con la maestra terecruz es mi proveedora confiable mía de mi persona verdad ya cada uno de ustedes tiene sus proveedores verdad entre el alambre de esta marca y la imitación es que la imitación trae un carrete más grande verdad es un carrete blanco anteriormente miren esta era la esta es la versión más viejita de designs que es la que están pirateando pero si se dan cuenta la información del contenido verdad viene en yardas ok muy importante y aparte trae la bandera de Estados Unidos verdad algo muy importante son cosas que habíamos de checar y por la parte de atrás no se ve aquí en la vista pero en el más viejito en la versión más viejita no pusieron lo que es la cirigrafía por abajo pero los originales traen ya esta cirigrafía marcada verdad de por abajo igual bandera de Estados Unidos información en yardas ok estas son las versiones que se han estado manejando hay otra de plástico celestito y también es original esa aquí no tengo la mano pero también tengo de sus carretes que el plástico del carrete celeste vienen en color blanco verdad como este viene con esta presentación viene en esta otra del plástico azul y hay otra presentación de un carrete en plástico celeste chequen la información del contenido que sea en yardas y que venga la bandera de Estados Unidos y la marca por abajo ok de nada con gusto por acá ya cortamos más alambre y vamos a continuar con lo que es el recubrimiento ok muchas gracias por estar acá presentes en esta tarde este les volvemos a hacer la invitación a nuestro próximo taller maestros del alambrismo que inicia este próximo 2 de mayo este damos inicio arranca lo que es este proyecto con su segunda edición verdad y relativamente pues es un costo simbólico verdad porque si vendemos una o dos piezas recuperamos lo que es nuestra inversión y pues aparte nos queda de ganancia lo que fue todo el conocimiento entonces va a estar muy bueno no se lo pueden perder este si usted ya se inscribió con algún alguna de las maestras este comuníquese con la maestra que se inscribió para poder liquidar y que se les dé el acceso ya están dando los accesos a lo que es el taller ok por acá vamos a hacer lo que es otro caracolito chiquito chiquitín chiquitín ahorita les vuelvo a mostrar las pinzas ok miren ay salió volando el diseño jajaja el pago el pago lo podemos pagar si estamos en la república mexicana por transferencia bancaria este dependiendo de la cuenta de cada maestro lo puede preguntar para que se las pase este o por depósito oxxo ya dependiendo de de la cuenta verdad puede ser en oxxo puede ser en farmacias guadalajara puede ser en el 7 7-11 y que otros sucursales y si estamos en el extranjero puede ser vía paypal o western union verdad también igual esa información se los da cada maestro para que puedan acceder al pago bonito y sencillo así es estamos haciendo un diseño muy sencillísimo pero vendible verdad que es lo que queremos que buscamos verdad para tener ingresos y seguir invirtiendo en nuestra formación de este bonito arte verdad que es el alambrismo por acá tengo que juntar lo que es otro centímetro un centímetro y medio dice por acá en cuanto lo podemos dar puede ir desde los 200 pesos hasta los 300 pesos mexicanos más o menos aquí cortamos es que también depende mucho de nuestro de nuestros clientes verdad que manejemos y vamos a acomodar aquí de nada es un gusto y del otro lateral igual ok mismo procedimiento ya casi terminamos está increíble no el diseño me encantó traíamos en mente algo así verdad primero traíamos en mente lo que era el brazalete solamente con este detalle en un alambre calibre mejor un 14 que un 16 verdad para que tenga rigidez y pueda mantener esta separación y bueno dijimos vamos a hacer algo más más sencillo más reducido en tiempos verdad y resultó ser un anillo pero traigo en mente hacia lo que es el brazalete próximamente en otro tutorial estiramos y cortamos vuelvo a contar un centímetro y medio de esta lateral me pasé por muy poquito ahí estamos vuelvo a cortar el sobrante medio centímetro libre de garra de pinza y de los 30 centímetros que cortamos las dos tiras este fue nuestro sobrante estuvo bien nos sobró un poquito verdad pero no nos faltó que es lo importante verdad y acomodo este caracol igual que el otro y listo ahora volvemos a poner por aquí le dan unos martillacitos para que agarre la forma y listo ok y miren que hermoso quedó verdad ya ustedes deciden que le ponen aquí decoración verdad si lo dejan así y unos caracolitos así sencillísimos de que lado del dedito lo quieren verdad pero se ve espectacular como se les hace a ustedes les ha gustado la clase el diseño se les hace vendible o no a mi me encantó verdad está muy novedosito pues bueno espero que les haya gustado sobre todo que lo aprovechen para poder tener más ingresos en su negocio en su crecimiento verdad como emprendedora o emprendedor espero que les haya gustado y vamos a concluir ya lo que es esta clase lo hicimos rápido muchas gracias que bueno que les ha gustado si no antes antes de retirarme déjenme les vuelvo a hacer la invitación a lo que es nuestro próximo taller de entre amigos maestros del alambrismo que ya es nuestra segunda edición iniciamos ya ya iniciamos este 2 de mayo su costo simbólico es de 500 pesos o 36 dólares podemos pagar por vía paypal western para el extranjero y si están en la república mexicana vía transferencia bancaria o depósito oxxo ya no les puedo decir que separen el lugar porque pues ya iniciamos el 2 si usted ya separó su lugar solamente pues ya no más queda liquidarlo para que le den el acceso ya están las alumnas dentro del curso verdad el grupo del curso ya se les está dando el acceso este entonces si usted separó su lugar pues ya comuníquese con la maestra o maestro que estuvo separando su lugar simplemente con quien se puede inscribir se puede inscribir con la maestra Ireri con la maestra Mayra con la maestra Chelis y un servidor este igual los 4 a quien guste usted estarle mandando el mensaje le puede estar brindando la información o las dudas que tengamos respecto a lo que es el taller ok pues es correcto maestra Verónica iniciamos ya pues este jueves 2 de mayo verdad este pues estaríamos muy contentos de que usted nos pueda estar acompañando en esta segunda edición verdad de este nuevo proyecto maestro del alandrismo 16 diseños somos 4 maestros 4 diseños por maestro este que nivel es es nivel básico intermedio y intermedio avanzado los diseños ok este así es que usted puede ir subiendo escalando en niveles verdad si usted está en el básico pues bueno va a iniciar desde el básico los diseños básicos y va a ir aprendiendo verdad hasta llegar a los diseños más difíciles que es el intermedio avanzado si usted está en intermedio pues le van a servir perfectamente los diseños nuevos del básico que los básicos son sumamente vendibles entonces por ahí les adelanto que hay varios diseños muy padres de aretes verdad aretes que son sumamente vendibles ya que es un accesorio verdad que nunca dejan de pedir es un accesorio el arete que nunca dejan pedir tanto los chiquitos los medianos los grandes hay cliente para todo y el arete siempre está presente en uno de los accesorios que más piden entonces se va a sorprender de los diseños de aretes por allá en el curso entre amigos maestro del alambrismo 2 de mayo pues ahora sí me despido que pasen una excelente tarde y muy buen inicio de semana a echarle ganas y les deseo que tengan mucha creatividad y mucho éxito en lo que se proponen hasta pronto lo que se proponen